Ah, ¿qué decirle? ¿Puedes tomar los espacios? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta transmisión especial en directo desde el centro de Guadalajara, Jalisco. Como podemos observar, hay muchísimo turismo, tanto nacional como internacional. Esto como parte de los festejos de estas fiestas tradicionales de octubre que se celebran aquí precisamente en el corazón de Guadalajara, Jalisco. También hay una parte donde se está exhibiendo una exposición de artesanías, así como algunos artistas, algunos escultores, que pues está llamando bastante la atención. Y pues usted tiene hasta el 2 de noviembre para que pueda venir a disfrutar de estos festejos en Guadalajara, Jalisco. Queríamos compartirles un poco de lo que se está viviendo aquí en esta explanada, junto a la catedral principal de este jardín que se encuentra en el corazón de Guadalajara, Jalisco. Un clima bastante agradable, a pesar de los pronósticos que indicaban que iba a estar lloviendo. Sí está nubladón, pero la lluvia pues ha permitido a todos los turistas que puedan estar recorriendo el principal cuadro de la ciudad. Pues amigos de Archivo Digital es un poco de lo que queríamos compartir con ustedes a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital. Nosotros continuamos con más información en este domingo 23 de octubre. Continuamos conmigo.